Buenas, quiero hacer una pequeña intro a los videos de la lijadora rodillo. Quise explicar lo más posible, se hicieron 5 videos, entre 15 y 20 minutos cada uno, pero expliqué lo más que pude. Esta lijadora tiene dos cosas interesantes. Dos formas de hacer los rodillos, a mi parecer la última forma es la mejor, pero bueno, cada cual hace lo que quiere. A mi parecer la última forma es la mejor, de las dos formas que hago los rodillos. Esa es una de las cosas. La otra que tiene es la única que he visto, me he cansado de ver video, tiene rodillos intercambiables. Por eso es largo, por eso explico mucho. Tiene rodillos intercambiables, uno puede tener 3, 4 rodillos con diferentes granos de lija, uno con lija más nueva, otro con lija más vieja, y lo cambias en 2 minutos. ¿Entendés? También tiene la ventaja que puede tener diferentes medidas de rodillos, más grandes, más chicos. Bueno, eso se suplementa, o regulando el motor, yo lo hice diferente. Yo cuando cambio la lijadora, los rodillos, suplemento debajo de la lijadora, con taquitos de madera, y ahí voy tensando la correa. Mi lijadora es toda de madera, y esa es la ventaja que tiene. Rodillos intercambiables, la mía es portátil, yo tengo una mesita afuera y la saco, la pongo ahí, le calzo el rodillo, le calzo la correa, puede ser, hay mil formas, pero la mía tiene rodillos intercambiables, puede tener varias medidas, y varios granos de lija, se usa una sola correa, el mismo rodillo es correa, por eso quiero enseñar todo eso. Y la mía vendría a ser, ya no es 2.0, no es 2.5, no es 3.0 con Bluetooth y Wi-Fi, la mía ya es, lo mejor de lo mejor, muchachos, digamos que la mía está buenarda, por eso le traigo este video. La Maldita Noche Negra me ha llevado sin consuelo, lejos de mi chacarera, lejos de lo que más quiero, me he cruzado en el camino, con puñado de recuerdos, me he encontrado con mi padre, me he abrazado con mi abuelo. Hace frío en esta tierra, ya no suenan los violines, no hay asado, no hay guitarreada, solo cantan los crespines, quiero volver a mi pago, quiero estar en madrugada, castiga a chango ese bombo, quiero ver a la changada. hay aquí varios cantores, canta mecha con Horacio, toque el bombo, el fatiga, y Jacinto está a su lado. hay ancestros milenarios, personajes de leyenda, el cacuyo está llorando, telecita le hace ofrenda. vamos que se acaba, che, última. hay recuerdos de mi vida, hay rituales y alabanzas, hay caricias de mi madre, hay nostalgias de mi infancia, que no lloren por mi muerte, que no sufran mi partida, en el cielo hay chacarera, ya me ha vuelto la alegría. misterio de luna, Mauricio Ferrucci. manto oscuro en el cumbial, diambos bailan chacarera, calla el canto urataú, presagiando polvareda, espejados al litral, lundo opaca, las estrellas, ceremonia ancestral, presencia salamanjera. destello en la oscuridad, anunciando las quimeras, viento norte y arenal, abre cielo la tormenta, cuatro lunas nada más, marcan tiempo en el monte, sombra fría y soledad, misterio que ya esconde. chesca seca de tentar al duende de los infiernos, arde el viejo quebrachal, arde el viejo quebrachal, coro de fuego y lamento, sigilosas darará, cuídaselos a su monte, vigilan sin pestañear, los quitílipis cantores, cu, 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 cu. Última, ché. Reza alegre el coyullal, aturdiendo la alga roba, manco de oro y antigal, secaba, sombra en siesta abrazadora, cuatro lunas nada más, marcan tiempo en la vida, calendario ancestral, parte viño, magia de la tierra mía. Para mi amigo Facundito Miño, gracias por tu amistad, mi hermano, por tu humildad, por tu forma de vivir y por sobre todas las cosas, por esta hermosa guitarra que llevo para acompañarme en lo que más me hace feliz, mi hermano. Convídame, tierra mía, un poco de tu alegría, chacareras, sal y trales, quiero volver esos días. Regrésame de escondido a tiempo de infancia querida, empanada en horno y barro, cummeadito con carita. acércame de a poquito a siestas de sol ardiente, dame hierras en invierno y chispaquitos calientes, donde vame como sea que el tiempo ya ha pasado, enlazame con nostalgia y regresame a mi pago. Vamos a la segundita, che, para usted, mi amigo. Revolcame en las barrancas que el río me dio un dorado y a las fiestas patronales llévame enamorado. Mi escuelita, mi maestra, mi banquito de quebracho, guarda polvitos marrones de viento norte acechando. ¡Vamos, que se acabe! Tiempo de poco juguete, de mezquinado cariño, navidades sin regalo, solo la magia del niño. Vos llévame como sea que el tiempo ya ha pasado, enlazame con nostalgia que el tiempo ya ha pasado, que el tiempo ya ha pasado. ¡Vamos, que se acabe! ¡Vamos, que se acabe! ¡Vamos, que se acabe! De un duro mistol, mi tata me hizo las penas con savia de un chañar la sangre en mis venas de su ancha mi libertad para romper las cadenas. Mi abuela usó cenizas de su horno de barro, con ellas me dio la fuerza de patria y trabajo, y humito a mi esperanza para que vuele bien alto. ¡Ay, bache! ¡Vamos, facondito niño! De una gran mansa lluvia cayendo a la noche se nutre la calma que mi furia esconde cuando soy la tormenta de las injustas razones. Soy raza, dolor y sangre de donde he nacido. Un potro de boca dura, no soy del racimo, tengo alma de quebracho, claro, sí soy argentino. ¡Ijiji! ¡Vamos, la segundita, che! ¡Y aquí soy! Desviaron el cauce de todos mis ríos, secando los brotes que nacen mis hijos. No pienses que soy manso, señor, yo nunca me rindo. Tengo la memoria como el viento norte, a veces soy brisa soplando rumores, pero si despierto no sé de temores. ¡Vamos, última, che! Por más que me hachen, yo siempre soy sombra, semilla viajera en el viento sonda, que crece de agüita que el cielo le llora. Soy raza, dolor y sangre de donde he nacido. Un potro de boca dura, no soy del racimo. Tengo alma de quebracho, claro, sí soy argentino. ¡Vamos! ¡Vamos!